Hoy no es un día cualquiera, hoy es el día en que desde Carlos Casares este es el último de los 135 municipios que como gobernadora recorro por segunda vez. Y la verdad es que es lindo terminar este recorrido de esta manera, con los vecinos en su casa y con una obra terminada. Una obra que se esperó mucho tiempo, que no abarca solo este barrio y que no se ve porque los desagües pluviales están abajo. Y gracias a esta obra terminada hay muchos vecinos que van a poder dormir más tranquilos cada vez que llueve. Pero la verdad es que eso muestra también, no solamente hacer lo que no se ve, es una manera distinta de gobernar, sino también hacerlo como recién decía el Intendente, en equipo. Esta recorrida de los 135 municipios no solo ha sido una recorrida, ha sido un trabajo en conjunto con cada Intendente. Me he reunido con todos o con la gran mayoría de esos, excepto dos casos, más de una vez. Han estado reunidos con mi equipo muchas veces. Hemos hecho obras en los 135 municipios por primera vez y hemos dado la cara y hablado cara a cara con los vecinos en los 135 municipios a lo largo de estos tres años. Eso también es parte del cambio. Entender, como les decía a los vecinos recién, que las elecciones duran tres meses de campaña y después tenemos cuatro años para dar respuestas en conjunto. La gente elige y nuestra responsabilidad es darle respuestas. Y también transmite un concepto de gobierno, que es hacer, pero también estar. Uno no puede saber de verdad lo que necesita cada lugar en una provincia tan grande como esta si de verdad no va a la casa de la gente. Y yo me voy a llevar en el recuerdo y grabado, más allá de que voy a seguir recorriendo a la provincia y la semana que viene arrancaremos de nuevo por tercera vez, me voy a llevar grabado muchas caras, muchas historias que no se conocen, que como los desagües pluviales no aparecen en los diarios y no se ven y no es para cortar cinta, pero que transmiten de verdad lo que esta provincia es. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta forma de gobernar y en estos recorridos, gracias al Intendente y a su equipo con el que hemos trabajado muy bien estos tres años y esperamos seguir trabajando a lo largo de todo lo que nos queda como mandato. Y gracias a Carlos Casares por ser el broche de esta recorrida y que la fiesta del girasol sea un éxito, que realmente los convoque y que tengamos una muy buena cosecha. Muchas gracias.